Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Birds, esta vez voy a traer un vídeo de la clase Dracónico, la última clase que faltaba en el canal, que se llama Dracónico PDK. ¿Por qué se llama PDK? Pues por esta carta, por la ama de dragones primordia, que es la Prime Dragon Keeper. Esta carta tiene una particularidad, que si la tenemos en juego, cuando juguemos un combatiente desde la clase Dracónico de 2 a 3, va a ser 2 puntos de daño a un combatiente y uno al oponente enemigo. ¿En qué se va a hacer mazo? Pues es como una especie de mazo agro que va tirando la mesa, con combatientes muy pequeñitas, y en las clases finales, pues con la PDK, vamos sacando bichos y a la vez va limpiando el celular. Generamos tanto valor de esas criaturas, que al final ganan la partida. La carta esta, la PDK, fue nerfeada, antes tenía 5 de vida, tiene la particularidad de que si Curia se ha actuado, no se puede atacar, y antes con 5 de vida era más difícil de eliminar. Ahora con 3 de vida, pues más fácil de eliminar. Se puede jugar. Así que vamos a arrancar. Vamos, seguimos en rango 3, rotación. ¡Oh! Vale, tenemos un Mirror, que seguramente sea el mazo de dragones, no el mazo de la cola. Así que tenemos que jugar defensa agresiva. Vale, esto no me... Da un coste 1, ¿por qué me da un coste 2? No, me voy a quedar el coste 2. Aquí buscamos... Bueno, como va con... Ganar P.P.S. Como si... Ganar P.P.S. ... No, nada... 5, 4, 4, 4, 5, 2, 2, 1. Coste 3, 4, 4, 5, 2, 1. De acuerdo, vamos a matar el Fanny. Intentaremos matarle algo. Y está muy bien en este mazo Como si está bastante barato Lo va resucitando La próxima vez que juega un inciso Ya va a empezar a meterle presión A ver si él no juega la de costado de ganar papá Es que todo el mundo se la roba Pues la barda no baja cartas Interesante, si jugamos el oráculo El siguiente turno tendremos que uno cinco Podremos jugar la barda más otra cosa Si no, el siguiente turno tenemos coste cuatro Podremos jugar esto más esto Si, vamos a jugar la barda Y el siguiente turno, vamos a jugar la barda Vamos a jugar con el oráculo del dragón Vamos a matar el demon Y para aquí Esto que hace? Un gran dragón del antes de estar con uno Con el estudio Está bien por uno general Para el caso Puede estar bastante interesante Para que no haya intercambio Y nos vamos a poner la mesa Para limpiar Y nos vamos a poner la mesa Quiero limpiar Y vamos a jugar con esto. ¿Por qué juega el final? Porque si lo mata, tengo un bastante de hechizo para resucitarlo. Y el oráculo lo voy a jugar siguiente turno, seguro. Porque como podría, no da carta. No da rampeo y encima no da carta. Cuando yo diga rampeo, es que no me voy a caer, ¿vale? A ver este, cuando haya ganado, ¿no? Ahí vamos ya. Las félix son muy buenas porque van a lanzar hechizo. Y lo va resucitando y es muy molesto. ¿Puede que se ha tropeado acá? Por ahora, como está jugando, ¿qué me parece? ¿Legendaria? Tenemos muchos pechitos, pero no tenemos la legendaria, que es el problema del mazo. Sí, el mazo, eso es el mazo. No, esto no está nada mal. Vamos a seguir robando. Vale, tenemos para el turno que viene. Y quiero hacer un poco de daño. Se me quedan cartas. El problema, que con esta carta los combates se les van a morir. Y yo he visto que cuando me juegan esa carta, uno no lo ha visto. Te hacen un combo o sacan un corte y te hacen un mapa. Y nosotros vamos a presionar con la mesa que van a morir. Siempre. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No. Vale, yo puedo atacar, así que... Ok... Ya, voy a hacer más. Bien. No, 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 no. Eso me va a jugar. Supongo que no hay nada. Uff, pues creo que ya estoy muerto. Creo que estoy muerto. Creo que está el saque mejor. Con el daño que pueda, yo siento que lo voy a morir. Como va ahí el mazo... Ah, para mi gusto. Quizá... Tampoco he tenido más salida, no lo sé. En la primera parte. No he jugado mucho con el mazo. Muerto. 9, 10, 10. En la sexta. En la sexta. 8. Y me mata. Estamos perdidos. Vamos a jugar otra. No. Madre ni diamante. La luna puede que vaya bien. Ahí está el toro. Ya, si vamos, nos seguimos. Aquí nos vemos. No jodemos la invocadora. Ahora no la hacemos la invocadora. Vamos. Esto va bien. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y esa dracona durante tu siguiente turno duplica los puntos de ataque y defensa de todos los competentes de clase dracónico que entran y 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